Iván Duque y Gustavo Petro. Archivo El Espectador una nueva medición de intención de voto del Centro Nacional de Consultoría, CNC, publicada en la noche del jueves por CM. Los resultados de la encuesta muestra que Iván Duque, del Centro Democrático, puntea con el 38%, lo sigue Gustavo. Petro, de Colombia Humana, con el 25% y Sergio Fajardo, de la Coalición Colombia, con el 17%. Más abajo están el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, con el 7%, Humberto de la Calle, del Partido Liberal, con el 4%, y la ya excandidata Vivian Morales, con el 2%. El voto en blanco obtuvo el 7% de la intención de voto. En conclusión, el candidato uribista subió un punto, respecto de la misma medición del pasado 18 de abril. En ese mismo sentido, Petro bajó 4 puntos y Fajardo subió 2. Ya puede consultar si es jurado de votación para las presidenciales, sin embargo, los cambios más drásticos se vieron en las regiones. Por ejemplo, en Bogotá, Duque tenía el 18 de abril el 29% y, en esta ocasión, logró el 23%. Lo mismo ocurrió en la región central, en la que el candidato uribista cayó 9 puntos y se ubicó en 40%. Por el contrario, tuvo un fuerte crecimiento en la región Caribe, en donde en la pasada medición tenía el 34% y en esta obtuvo el 48%, es decir, más de 10 puntos. Este dato no es menor si se tiene en cuenta que la región Caribe es determinante a la hora de la elección presidencial, como ha sido demostrado históricamente. Por su parte, Petro cedió terreno en varias regiones, como Bogotá, en donde todavía puntea, y el Caribe, en donde cayó 8 y 9 puntos, respectivamente. En regiones como la Central y Eje Cafetero, de hecho, Petro no es el segundo en la intención de voto, sino el tercero, por debajo de Sergio Fajardo. Sin embargo, el exalcalde de Bogotá es el primer en preferencia electoral en la región del Pacífico. En cuanto al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, se puede ver un leve repunte entre la medición del 18 de abril, al registrar dos puntos más. Fajardo es fuerte en la región Central y Eje Cafetero, en donde logró el 18% y 28%, respectivamente, sin embargo, aún queda muy lejos de Duque, que puntea en esas dos regiones. Ficha técnica Faja 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 técnica Gracias por ver el video.